El Editorial con César Miguel Rondón En la red Twitter vi un video corto donde un dirigente político en Guayabera da un discurso, una arenga sobre algo que insiste él, es muy importante. Esto es en el marco, en el contexto de la política venezolana y el dirigente en cuestión es Timoteo Zambrano quien fue militante, secretario general de Acción Democrática después pasó a un nuevo tiempo, después fundó su partido Pro Ciudadanos y ahora no sé, ahora está concertación por el cambio. En todo caso insiste en presentarse como un candidato de oposición aunque se le señala pues con ser un vinculado abiertamente al régimen de Maduro. Lo que me llama la atención es que este discurso se da en una cancha deportiva. La cancha deportiva está vacía, las canchas deportivas donde se juega básquet por ejemplo en una organización, no son grandes escenarios, esta es bastante pequeña y hay más escoltas alrededor del dirigente político que dirigentes propiamente. Me preguntaba cuántas personas estarían del otro lado de la cámara, a lo mejor solo el que estaba grabando. En todo caso, esto puede tener meramente un valor anecdótico pero nos habla de cómo se está moviendo el escenario político en Venezuela ahora cuando todo se encamina hacia las elecciones primarias de la oposición en el próximo mes de octubre. La situación no es diáfana ni digamos establecida, todo está confuso, todo está muy raro. Enrique Capriles no fue al debate y en el debate destacó fundamentalmente María Corina Machado, quien lidera las encuestas. Sin embargo, el principal comentario era que no le levantó la mano a Pérez Vivas, cosa que también pasa a ser un detalle menor, anecdótico. Así vamos avanzando. Mientras, en la otra acera, Jorge Rodríguez da un discurso virulento en contra de Josep Borrell, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, quien había solicitado la presencia de observadores europeos, observadores de la Unión, en las elecciones nacionales del año 2024. Vehemente, como si fuera presidente del Consejo Nacional Electoral, lanzó una arenga bastante anacrónica porque acusaba a Europa de colonialista, como si estuviéramos hablando del siglo XIX o la primera mitad del siglo XX. Y de esa manera dijo que mientras ellos defendieran, fueran al Estado venezolano, es decir, Jorge Rodríguez es el Estado venezolano, del cual por lo visto estamos excluidos todos los demás venezolanos, mientras ellos estuviesen allí, pues la Unión Europea no tendría ninguna presencia. En el linterín, sabemos, María Corina Machado está inhabilitada, Enrique Capriles permanece inhabilitado todavía, y tanto María Corina como Capriles insisten en avanzar. ¿Será esto un choque de trenes? ¿Qué va a ocurrir en los próximos meses? Y sobre todo, ¿qué va a ocurrir después de ese muy esperado 22 de octubre? Veremos.